¡Recibí la bendición! Que los hermanos te visiten puede resultar un hecho muy agradable, mucho más si se trata de hermanos entrañables en Cristo. Por eso yo estaba muy feliz porque me avisaron que llegarían unos que considero muy especiales. Viviendo en Cabalguán, Cuba, el obispo David López me dijo, el apóstol Florentino anda conmigo y mañana vamos a desayunar ahí. Con diligencia salí a buscar lo que necesitaba, pues dos o tres más le acompañaban en el singular recorrido. Y muy temprano todo lo tenía listo, y a esperar me puse su llegada. De alegría mi corazón saltaba, pues atenderlos me hacía feliz. La mañana soleada estaba, y no fue como lo previsto, y al ver que no llegaban pensé que algo muy malo les había ocurrido. Pero gracias a Dios no fue así. Es que antes de llegar allí visitaron la familia, quienes le dieron enseguida excelente y exquisita atención. Me robaron la bendición, dije yo para mis adentros, y insistía a que tomaran algo, pero estaban ya satisfechos. Entonces ellos, muy contentos, aunque con pena se disculparon, y antes de marcharse me dejaron una sentida y linda oración. Agradecidos como si yo les hubiera presentado un banquete, pidieron a Dios recompensa por mi sencilla y humilde acción. Los despedí y me disponía a seguir con mis tareas, cuando fui interrumpida por un débil toque en la puerta. Abrí pensando que ellos habían regresado, y lo que vi fue un anciano con humilde vestimenta, una bolsa como equipaje y un bastón ayudando sus piernas. ¿Qué desea? Le pregunté. Solo un vaso de agua me respondió. Si no es molestia. Pero al ir a la cocina de repente me di cuenta que quizás también tendría hambre, y lo invité a pasar a la mesa. Y de todo lo que había preparado le puse delante para que comiera. Y poco a poco, sin decir nada, me sonreía como si cada cosa le gustara, y era mi mejor recompensa. Satisfecho se levantó, me da las gracias y va hacia la puerta, apoyado en su bastón, y con su paso lento se aleja. Yo me sentía por los aires, ligera, feliz, contenta, y viendo que aún quedaban alimentos, corrí tras el viejecito, para que se llevara algo y más tarde se lo comiera. Y sorpresa, aunque su paso lento era, no logré alcanzarlo, y salí a la calle para llevarle la reserva. No lo vi por ninguna parte, lo busqué desesperada, y me sentí culpable de ser tan lenta. Y a un grupo de personas que estaban en la bodega, les pregunté para dónde fue el señor que acababa de salir de la iglesia. ¿Por quién preguntas?, me dijeron. No hemos visto pasar a nadie, la calle ha estado desierta. Y como yo insistí, me respondió una señora casi con lástima, por mi cara de desconcierto. Si en verdad salió alguien, debió tener alas y voló, porque era del cielo. Oh, no podía creer lo que estaba oyendo, y fue cuando comprendí lo que estaba sucediendo. ¡Qué rápido respondió Dios la oración que hizo al salir su siervo! Un ángel vino corriendo y se presentó en mi puerta, se sentó a mi mesa y me habló sonriendo. Y qué indigna me sentí, como no pude darme cuenta que tan ciega estaba ante la celestial presencia. Pero a la vez le di gracias a Dios, doble bendición me dio, visita del cielo y de la tierra. Me siento privilegiada y responsable a la vez, porque cuántas veces a un pobre uno ve y no le presta atención. Pero Dios me dio una lección, con una humilde vestimenta, Dios entró a mi casa, me puso a prueba, y recibí la bendición. Macbis Verdecia Macbis Verdecia